El Palacio de la Moneda, quisiera transmitir hoy día algunos aspectos relacionados con el funcionamiento del Ministerio de Salud. En primer lugar, rescatar nuestra misión. Nuestra misión es, obviamente, mantener en las mejores condiciones la salud de todos los chilenos. Para eso, vamos a seguir fortaleciendo la atención primaria, porque consideramos que es fundamental la acción de la atención primaria, seguir fortaleciendo y haciéndola más resolutiva. Creemos que es el arma muy y más poderosa para atacar a este coronavirus. En segundo lugar, recordar que nuestra estrategia sigue siendo detectar, haciendo muchos exámenes, a aislar y tratar y ocupar, para ese mismo motivo, las residencias sanitarias. En tercer lugar, nuestra estrategia tiene que ver con el diálogo, con acoger las críticas, con escuchar a la gente que quiere opinar, tener una relación muy fluida con las sociedades científicas, con los colegios profesionales, todos, con la gente que se ha organizado estudiando datos para escuchar sus opiniones y llegar a un consenso. Lo que queremos, justamente, es seguir fortaleciendo la transparencia de nuestros datos y, en ese sentido, le voy a pasar la palabra al jefe de epidemiología del Ministerio de Salud, el señor Rafael Araos. Buenas tardes. Muchas gracias, ministro. Yo solamente quiero comentar sobre el tema del reporte de fallecidos. Como ustedes bien saben, Chile actualmente informa en un reporte diario aquellos fallecidos confirmados por COVID-19, es decir, aquellas personas que fallecieron y que en su certificado de función aparece COVID o alguna palabra similar y que además tienen un examen de PCR contra SARS-CoV-2 positivo. Eso es lo que nosotros hacemos y se reporta en forma diaria. Y complementando eso, les quería comentar que luego de meses de intenso trabajo durante la pandemia del Departamento de Estadísticas e Información en Salud, del Departamento de Epidemiología y con un apoyo muy, muy importante del Ministerio de Ciencia, nos encontramos en una posición en la cual podemos informar no solamente aquellos casos de fallecidos confirmados por coronavirus, sino que aquellas muertes que, sin cumplir los criterios confirmatorios, podrían haber sido debidas a COVID-19. Esto va a ser un enorme avance, estamos muy contentos de poder hacerlo y durante la semana les vamos a ir contando la forma y la temporalidad en que esto va a ocurrir. Muchas gracias, Tomás. Quiero agradecer también la presencia del presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, el doctor Tomás Regueira. Queremos dar una señal a todas las sociedades científicas. Todas van a tener cabida en estos diálogos y en estas reuniones y presentaciones. Por lo tanto, le cedo la palabra a Tomás. Gracias, ministro. En primer lugar, ministro, quería agradecerle personalmente habernos convocado hoy a esta mesa de trabajo. Creemos que es súper importante la intención que refleja esta invitación en el sentido de conocer de primera fuente la respuesta que como equipo de salud estamos dando en la cancha, ¿no es cierto? Y la intención del ministro al convocarnos es esa. En segundo lugar, como presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, quiero agradecer y reconocer con mucha fuerza a todos los equipos de salud que trabajan diariamente, ¿no es cierto?, en el cuidado de los pacientes afectados por esta pandemia. Auxiliares de aseo, auxiliares de sala, técnicos paramédicos, enfermeras, nutricionistas, quinesiólogos, médicos y tantos otros que están haciendo un máximo esfuerzo por cuidar a nuestros pacientes como se merecen. Vamos a seguir trabajando como equipos de salud junto al MinSAL con la idea de dar el mejor cuidado a nuestros pacientes, con la idea de que el trabajo sea digno, protegido y que nos cuidemos. Finalmente, quiero terminar contándoles que independiente del tremendo esfuerzo que hagamos por dar más atenciones, por dar más camas, es imposible empatar la demanda si la población no cumple las medidas de confinamiento. Como sociedad intensiva, como equipo de salud completo, les pedimos responsabilidad y cuidarse. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Reira. Antes de darle la palabra a los subsecretarios, quiero agradecer al presidente de la República la confianza que ha depositado en mi persona y en este equipo, que va a estar representado en otras ocasiones con otras partes del equipo de salud, con otras sociedades científicas, con otros funcionarios del Servicio de Salud también, del Ministerio de Salud. Quiero agradecer profundamente la confianza que ha depositado el presidente Sebastián Piñera en mi persona para liderar este Ministerio de Salud en una situación, obviamente, de dificultad que estamos pasando con respecto al coronavirus. Y además de eso, quiero reiterar lo que dije el primer día. Quiero valorar la labor de la prensa. Quiero transmitirle a la prensa que ustedes son fundamentales para comunicar lo que nosotros queremos comunicar a la población y que es, obviamente, luchar para paliar el efecto de este virus tan desastroso que estamos viviendo como país y también a nivel mundial. Eso siempre lo he dicho, la prensa es fundamental en su labor de difusión, de educación y de transmisión de las ideas generales que quiere entregar el Gobierno de Chile a la población. Le dejo la palabra al subsecretario Zúñiga y después a la subsecretaria Daza. Buenos días. En cuanto a las cifras del día de hoy, nos encontramos con un total de 174.293 casos positivos, es decir, 6.938 adicionales a los del día de ayer. En cuanto a la cantidad de personas que han fallecido, son al día de hoy 3.327, 222 más que el día anterior y en cuanto a la cantidad de exámenes realizados, ya acumulamos 840.150 y durante las últimas 24 horas se han informado 20.151, esto con una tasa acumulada de positividad de un 20%. En cuanto a la cantidad de fallecidos acumulados, 3.327 personas, 23 personas fallecidas. En relación a las residencias, ya acumulamos 131 recintos, totalizando 12.121 habitaciones para poder atender a la población. Nuestra estrategia de testear una gran cantidad de personas, de trazar dónde están los contactos estrechos y aislarlos si es que no tienen las en su hogar, como realizaron la cuarentena efectiva, se está creciendo. Y esto de la mano de la atención primaria y gracias a este trabajo en conjunto que estamos realizando con los alcaldes. En cuanto a la cantidad de ventiladores, hoy día son 306 ventiladores. Pero al igual como lo hizo el presidente de la Sociedad de Medicina Intensiva, el doctor Tomás Reyeira, el llamado es a que la población tenga un comportamiento independiente o no de la cantidad de ventiladores disponibles. Es decir, todo ciudadano debe responder al llamado del uso de las mascarillas, de taparse al toser la boca con el codo, del aislamiento físico, de lavarse las manos frecuentemente. Son esas medidas las que nos van a llevar a superar esta pandemia. Doctora Gaza. Hemos estado viviendo los 100 días probablemente más difíciles de los últimos años en nuestro país y, por supuesto, que también en el mundo. Y para poder contener y para poder propagar esta, disminuir la propagación de este virus, necesitamos la colaboración de todos y es lo que hemos venido diciendo. Necesitamos que las medidas que hacemos cada uno de nosotros en nuestras casas, en el día a día, son fundamentales para disminuir el contagio. Y es aquí que reiteramos que las personas que están en cuarentena se queden en sus casas. Si no necesitan salir, no salgan de sus casas. Cada una de esas salidas puede existir que exista un contagio, puede permitir que haya un contagio. Lo otro, lo que hemos reiterado, el distanciamiento físico más de un metro. Es fundamental que nos mantengamos distanciados. El uso de mascarillas en forma adecuada. El lavado de manos de una manera frecuente, oportuna. Durante 30 segundos, enseñémosles a nuestros hijos a lavarse bien las manos. Y también cuidemos a nuestros adultos mayores. Cuidemos, ellos están en cuarentena, las personas que tienen más de 75 años. Por lo tanto, apoyémoslos a ellos con las medidas, con la compra de medicamentos, con la compra de sustancias esenciales. Es fundamental, fundamental que cada uno de nosotros en nuestro país tomemos estas medidas de autocuidado, porque es la forma que vamos a poder contener esta pandemia. Muchas gracias. Pasamos entonces a las preguntas. Ministro, buenas tardes. Con los cambios que informó hace algunos instantes el jefe de epidemiología sobre la entrega de cifras, en lo específico el número de fallecidos por esta pandemia. Se reconoce de esta forma que la metodología de los últimos días no era la mejor. Se toma entonces la sugerencia del comité de expertos y se homologa también las cifras que se estarían entregando a la Organización Mundial de la Salud. Y lo último, ¿desde cuándo vamos a conocer los casos de fallecidos probables a raíz del COVID-19? Rafael, te dejo la palabra. Hola, muchas gracias por la pregunta. Yo tomo este anuncio no como una rectificación, sino como una adición. Es decir, nuestro conteo diario, que es provisional de fallecidos confirmados, sigue tal cual como ha seguido hasta ahora. Y lo que se agrega es el informe de los fallecidos probables, que actualmente estamos en condiciones de hacerlo, pero esto ha significado un trabajo enorme, como les dije antes, de varios departamentos que están logrando hacer lo que antes se hacía en años, ahora en meses. Por lo tanto, es un complemento y de hecho iremos analizando con el correr de los días si necesitamos aún mejorar más nuestra forma de informar a los fallecidos. La forma y el tiempo para hacerlo requiere también cierta reflexión. No queremos tomar decisiones apresuradas, pero va a ser probablemente en el formato que ustedes ya conocen que es el informe epidemiológico, se va a agregar una sección de fallecidos probables que va a complementar la información del recuento diario. No sé si contesta la pregunta. Ministro París, y sobre lo que señala el jefe de epidemiología, este complemento en las cifras, en los números, ¿cuánto aportará a su juicio en la transparencia, en la confianza hacia los datos, considerando que sobre la última metodología de la semana que está terminando, hubo críticas desde sociedades médicas y distintos expertos? Vamos a seguir manteniendo el método inicial implementado, que es hacer el entrecruzamiento entre el certificado emitido por el registro civil más las PCR positivas. Y como ha dicho Rafael, en forma paralela y no inmediatamente, pero lo estamos planificando ya, vamos a agregar a esas cifras también los fallecidos probables. La pregunta suya tenía que ver también con acoger las sugerencias de otras entidades y eso es lo que estamos haciendo. Pero Rafael ha destacado claramente que eso se venía haciendo hace mucho tiempo. Lo que pasa es que se demoraba mucho semanas y a veces meses en obtener los resultados. El DEIS se ha modernizado, se ha puesto a trabajar a toda marcha y por eso vamos a tener la posibilidad de entregar esa cifra en forma oportuna y en forma cada cierto número de días. Muy buenas tardes, ministro. Quiero preguntarle por este video que fue publicado en distintas redes sociales. Usted mismo, a través de su cuenta de Twitter, emitió una declaración pública contraria a este video y mencionó además que presentaría una querella por injurias y calumnias. Quiero preguntarle cuándo va a ser la presentación de esa querella, a quién va a ir dirigida, entre otras cosas. Y también si pueden especificar cuántas personas se encuentran hospitalizadas en estos momentos en estado crítico, además de cuántas camas críticas el porcentaje hay actualmente en el país. Le agradezco la pregunta porque obviamente esa publicación ha impactado enormemente en mi persona, en mi familia. Y lo que escribimos como declaración pública en el Twitter es lo que tengo como respuesta en este minuto. Nosotros pensamos, obviamente, que ninguna de esos ataques o de esas observaciones injuriosas nos van a apartar a cualquiera de nosotros, y menos a mí, de la labor que me ha fijado el presidente de la República, que es luchar por la salud de los chilenos. En relación a la cantidad de pacientes que se encuentran hospitalizados, en estado crítico son 399 pacientes y la ocupación a nivel país es de un 88%. Buenas tardes, ministro. Quería preguntarle respecto de la situación del subsecretario Arturo Zúñiga. Si usted respalda la gestión, va a seguir trabajando con él. Y también esto a propósito de una publicación que hace en el día de hoy el medio Interferencia, cuando señala que el subsecretario contrató una residencia sanitaria por 205 millones de pesos que está vinculada a un funcionario del Ministerio de Salud, que precisamente está a cargo de la gestión de poder coordinar estas residencias. Muchas gracias por la pregunta. Yo voy a seguir trabajando con ambos subsecretarios. Valoro enormemente el trabajo de la subsecretaria Paula Daza, de Salud Pública. Valoro enormemente el trabajo de la subsecretaria de Redes Asistenciales, don Arturo Zúñiga. Por lo tanto, eso no va a cambiar. El presidente de la República nos ha dicho, obviamente, que nosotros dependemos de él, y es así, y es él el que tiene que decidir si alguno de nosotros abandona el puesto. Pero yo estoy absolutamente alineado con mis subsecretarios y valoro y agradezco su trabajo día a día. Y, por lo tanto, estoy absolutamente contento y de acuerdo con ellos. Le paso la respuesta. Señor Zúñiga, ¿podría aclararnos esta situación de esta publicación? Sí. Arturo va a aclarar el tema de la residencia sanitaria. Efectivamente, nosotros, cuando nos enteramos de esta información que usted menciona, iniciamos un sumario. Esto es el día 29 de mayo. Yo mismo lo instruí para poder aclararlo con la verdad. Al mismo tiempo, también instruí que no se hiciera ningún pago hasta que esto se aclare y que cada nuevo ingreso, cada nueva persona que necesite una residencia no sea en esta para poder, obviamente, transparentar la situación y evitar cualquier duda en cuanto a la probidad de mi gestión. Buenas tardes, ministro. ¿A qué se debe este nuevo cambio de tono que vemos en este balance sanitario, donde están incorporadas otras figuras también en esta emergencia sanitaria? ¿Hubo un error comunicacional realmente por parte del exministro de Salud, Jaime Mañalich? ¿En qué se equivocó la antigua gestión del ex titular y qué se espera también con los acuerdos con los demás sectores? Yo valoro el trabajo que llevó a cabo el ministro Mañalich. Quiero hablar del futuro y no del pasado. Y obviamente que el horizonte futuro significa mucho diálogo, mucho trabajo en conjunto, mucho oír y escuchar a la atención primaria, a la CONFUSAM, a todos los colegios profesionales, a todos, a las sociedades científicas y a todas aquellas entidades que quieran colaborar en mejorar el tratamiento de esta pandemia. Sin lugar a dudas que es el presidente, como ya dije, que decide los cambios y no tengo por qué yo evaluar a mi antecesor, solamente agradecerle la labor que hizo por Chile. Y esperamos, obviamente, que logremos todos unidos, todos en conjunto, con mucha fuerza, y, obviamente, agradeciendo la labor de los funcionarios de salud, salir adelante. Estamos pasando por un momento difícil. Eso nadie lo puede desconocer. Nadie lo puede desconocer. Pero ese momento difícil requiere unidad y requiere, obviamente, que podamos salir en conjunto adelante. Ministro, buenas tardes. ¿Qué va a pasar ahora con esta política de trazabilidad de cuarentenas que habíamos visto durante los primeros 100 días de la pandemia? ¿Cómo se va a reforzar la trazabilidad que se había comenzado a implementar con los servicios de salud? Y también, si es que quizás van a tomar alguna otra estrategia distinta a estas cuarentenas más dinámicas que habíamos visto durante los primeros 100 días de la pandemia. Las cuarentenas dinámicas se basaron en una realidad diferente a la que estamos viviendo ahora. Y la realidad es la que manda, digamos, lo que tenemos que hacer. Al cambiar la realidad, al cambiar el virus de un lugar con mucho espacio, con casas grandes, con realidad socioeconómica muy diferente a la actual, se nos fue, obviamente, hacia un lugar mucho más complicado, con mucho más problemas económicos y sociales. Y, por lo tanto, una vez que se preparó el gobierno con leyes destinadas a entregar dinero, con la entrega de alimentos, se ha tomado la decisión, que es dolorosa, lo ha dicho el presidente, una decisión dolorosa, que es la cuarentena más estricta. Esperamos que esto dé resultado. Y hay algunas cifras esperanzadoras, pero yo no quiero bajar los brazos. Tenemos que seguir en cuarentena para lograr disminuir justamente la cantidad de nuevos contagiados y evitar, obviamente, el colapso de los hospitales y de las unidades de cuidados intensivos. Al final, entonces, quiero agradecer nuevamente la labor de mis colaboradores, de los que están hoy día en esta mesa, y agradecer el trabajo de todo el equipo de La Moneda, del equipo comunicacional y del Ministerio de Salud, y agradecer, obviamente, la presencia de la prensa en esta conferencia o en esta reunión, que es fundamental para nosotros, como dije, para transmitir a la población tranquilidad, pero también para transmitir a la población ese mensaje de que tienen que cuidarse. Si uno se cuida, cuida a los demás. Transmitió el Gobierno de Chile. Agradecemos a los canales de televisión y radio emisoras que integraron esta red voluntaria.